Se ve que como una estrategia es fácil tirar ideas, es decir, el tipo que hace un congreso, después del congreso una reforma universitaria, pero bueno, creo que básicamente parte de la discusión pasa por ahí, la reforma universitaria es tan lindo volver a empezar a pensar un cambio importante, porque todo el tema de la universidad es que está recibiendo fondos de grupos corporativos internacionales, entonces creo que es una discusión importante o muy sólida a plantearse, es decir, si Monsanto auspicia la formación en agronomía o otras empresas mineras auspician o pasan fondos a las universidades, la dependencia está, es decir, hay cuestiones profundas a discutir, es decir, y no se tiene que quedar solamente en la mirada de los científicos, es decir, bueno, agarramos la plata pero la usamos con un bien común, porque en realidad la plata del Estado argentino la tiene y es simplemente como la distribuye para la investigación y para la formación y para la educación, es decir, a mí alguien alguna vez de un grupo corporativo me dijo, pero ¿cuánto necesitas para investigar? y yo dije, nada, de ustedes nada, si no es necesario. Primero que las universidades te dan muchas cosas para poder investigar, entonces no es necesario que ninguno de las universidades sea subsidiado por grupos corporativos internacionales con un sesgo, porque el problema es ese, es decir, ¿qué resultado va a terminar diciendo ese grupo de investigación? Y hoy día la universidad está también bajo esa mirada y ese cuestionamiento que es importante tenerlo muy en cuenta. No recuerdo que hayamos discutido muy en profundidad el tema de la neutralidad de la ciencia, pero es un tema importante también para plantar a los investigadores en una universidad, es decir, ¿cuán neutros somos y cuán aséptico es el trabajo que tenemos? Así que vamos a tener una siguiente presentación de Alejandro de Añelo, Alejandro, Alejandro viene de Patagonia. Patagonia está en una situación de conflicto importante en términos de discusión ambiental, simplemente para angular un poco lo que Víctor Manuel Toledo mencionaba en el capítulo que él tiene en el libro, América Latina hierve. Creo que Patagonia, a pesar de lo frío, está en una situación hirviente hoy y bueno, vamos a escuchar la presentación de Ale para enterarnos realmente de lo que está pasando también, más su propia mirada. Buen día, gracias Walter por estos espacios que estás abriendo, por la invitación, por abrir los espacios a movimientos diversos también dentro de un ámbito universitario académico, eso es para nosotros importantísimo, comparto, siempre compartí esa idea inicial de participar o iniciar el foro de discusión como el foro de ecología política y bueno, yo voy a tratar primero de presentarme y intento darle orden a algunos apuntes e ideas que fueron cambiando durante estos dos últimos días porque del lugar donde vengo en este momento, tanto yo antes de venir como mis compañeros ayer, hoy están, digamos, estamos con situaciones que son bastante políticas, socialmente, son situaciones jorobadas, creo que la mayoría debe estar enterada de cómo es la situación en el territorio patagónico. Pero, el título donde yo me tenía que marcar es políticas ambientales, asambleas ciudadanas, procesos hacia el cambio y la transición, yo voy a tratar de ajustarme, pero en lo posible, en principio también, para que se tenga una idea de para dónde voy a rumbear en el programa, me presentaron los compañeros como que trabajo en cuestiones de inclusión de pueblos originarios, que estuve en el foro de ecología política, que en nuestra organización, además de ser ecologista, trabaja, además no, está dentro del ecologismo, la no violencia y la paz, y relacionada con, no puede haber paz si no hay justicia. Soy integrante de la organización Piuque, esta organización, este año, cumple 20 años, cumplió 20 años, para darnos una idea, hace 20 años, nosotros le pusimos el nombre, que es en Mapuzungún, en lengua mapuche, no es lo mismo que ponerle ahora el nombre a una organización, con la lengua mapuche, en principio era porque habíamos visto algo que nos parecía que, nos parecía que había que modificar, que era, siempre tratamos de ubicar nuestro modelo de mundo. Piuque quiere decir corazón, en principio era porque decíamos que verde era todo el mundo que le interesaba el ambiente, o la defensa del ambiente, pero después, por otro lado, veíamos que no puede haber, no se pueden resolver las cuestiones ambientales sin las sociales, sin la visión, sin la solidaridad social, en esa época, hace 20 años. Por eso, y bueno, el corazón simbolizaba a esta cuestión del enfoque social. Pudimos evolucionando a través de los años, es una estrella, un poquitito más allornada a lo que estuvo pasando en los territorios, y a nuestra visión y abordaje frente a esas nuevas conflictivas que pasaron durante estos años. Intento mostrar qué es lo que está pasando allá, como para hacerlo bastante simple. Estamos en un territorio, nosotros estamos en Patagonia, no es que tenemos la sede en Bariloche, pero nuestro accionar, nuestro desarrollo, estuvo en Patagonia. No toda la Patagonia es igual, pero hay un punto también que creo que se dio ayer en la charla, el hecho es que hay poca gente en relación a lo que son los centros urbanos, hay poca gente, parece que muchas veces, yo no creo que es una elección o una cosa o la otra, pero hay veces que pareciera que los problemas socioambientales son cuando le pasa mucha gente. Entonces, cuando no le pasa mucha gente, como en Buenos Aires o en otros lugares habitados, no tuvieran la misma relevancia, y el punto es que, también señalábamos en la charla de ayer, la charla colectiva, que por otro lado hay mucho territorio, si el 90% de la población está acá, el 90% del territorio está allá, para hacerlo de una manera simple, y en ese 90% del territorio, no es, es más importante eso, pero de hecho lo importante será la corporación, porque las corporaciones están allá ejerciendo sus cometidos, y obviamente los gobiernos, que representan obviamente a las corporaciones, están desarrollando hoy, ayer, antes de ayer, la semana pasada, están desarrollando su accionar también ahí. Entonces, no hay que, en principio es esto, reitero, no, no es que una cosa sea más importante que la otra, pero hay dos temas que son muy importantes, si las luchas, acá en Buenos Aires no se está generando, no van a poner cinco represas, por ejemplo, y afuera sí. Allá también, bueno, a Tuch, acá, pero quiero decir que hoy, bueno, eso lo podemos discutir también, ¿no?, pero no quiero decir justamente esto, que hay algo más importante que lo otro, sino que estamos en todos lados, con algo que es importante, y hay muchas veces que, si nosotros tenemos tres centrales nucleares, dos acá en Buenos Aires, ya lo sabemos todos, pero hay un montón de cosas que pasan afuera, que no lo sabemos acá. Por otro lado, también, hace 20 años, 20, bueno, en 84, 85, 86, 87, nos había interesado mucho la ecología política, nos interesó mucho, tuvimos, después del 2000, tuvimos encuentros con, por ejemplo, por ejemplo, insumo, literatura, cosas que leíamos, así con mucha avidez, para poder llegar a tener, a ir a rumbear y ver la realidad, algún teórico que nos pudiera ayudar a ver qué lindo sistema de ideas, qué era este de la ecología política, pudimos, después del 2000, juntarnos y conversar con uno de los que era bibliografía nuestra, que llamaba Alec Lipietz, que después fue eurodiputado por el Partido Verde, que era encargado de los negocios, los negocios, de los problemáticos de América Latina. Mucho, mucho nos vinculamos y nos interesó esto de la ecología política. Nos acordamos del ejemplo que daban, que muchos, bueno, los ecologistas lo deben conocer, pero por ahí algunos no, el ejemplo ese de los castores, que decían que los castores tenían, el ejemplo de la ecología política, que los castores tenían que hacer represas para vivir, ¿no? Represas, hacen diques. Bueno, y entonces, bueno, hacían el paralelismo con la ecología. A ver, en la ecología, la ecología no es lo mismo, el ecologismo viene de la ecología, pero la ecología no es lo mismo que la biología, digamos, eran relaciones, ¿no? La ecología era la relación entre un castor y otro castor y la relación con el ambiente, ¿no? Bueno, entonces de ahí salía el ecologismo, las relaciones, y la ecología política, según nos contaban esta gente que nos daba el sumo, era, bueno, el castor si tiene que hacer una represa, un dique, lo tiene determinado genéticamente, pero nosotros no lo tenemos determinado genéticamente. Entonces, muy interesante era que si vamos a hacer una represa, que esa represa tenga un sentido. ¿Y ese sentido quién se lo da? Bueno, se lo damos todos, discutiendo, ¿sí? Y considerando en el ámbito político. El ámbito político considerado como tomar decisiones en conjunto, en una discusión. porque si no lo tomamos nosotros en el ámbito político, las toma el mercado, las decisiones. Y nos había, realmente nos había fascinado la idea de la ecología política, pero bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Después estuvimos, está bien, estamos en el territorio, estamos con los conflictos, estamos con la represa, estamos en el ámbito político, generamos asamblea, discutimos, pero, después faltaba algo, porque, después del 2001, hubo una crisis de representatividad, o sea, una crisis social, política, económica, y, y en esa crisis de representatividad, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el ámbito político? Las asambleas, ¿pero qué? para incidir en el mismo, en la misma estructura, ¿qué tal? Así que, empezamos a, a investigar otras cosas, para tener algunas, tratar de buscar algunas soluciones, a problemas que eran concretos. Por eso digo, bueno, nosotros venimos de, de organizaciones, pero, no es una charla académica, capaz que, hay, gente, sociólogos, o politólogos, que le pueden dar un orden, a lo que yo cuento, pero yo vengo a contar, lo que nos pasó a nosotros. ¿Cómo vamos a pasar? Bueno, en nuestra, en nuestros 20 años, pudimos llegar a tener, y conversar, algunos ejes, que son los que dan, lineamiento a nuestra organización, que son la autonomía, la autogestión, el territorio y la ecología. ¿Por qué? Porque a través del territorio, nos forzamos, nos forzamos, nos forzó la situación, a tener que actuar en el territorio. Cuando llegamos, éramos un grupo, que actuaba en una ciudad, tuvimos que, que salir al territorio, por demanda. En principio, antes de que se forme, la asamblea de Esquel, creo que la mayoría sabe, antes del 2003, antes de que se forme, en la asamblea, no había, no había asambleas, la asamblea fue en el 2001, 2002, en el 2002, ya se empezó a formar la asamblea Esquel, pero cuando se empezó con el problema, la gente Esquel, llamó a las dos organizaciones ecologistas que había en Patagonia, y una era para nosotros, pero éramos el tuerto en el país de los egos, porque, pero, bueno, nos llamaron. y con este tipo de, con este tipo de insumo, de 2001, 2002, y con, eh, el aporte, de Javier Rodríguez Pardo, un amigo nuestro, ¿sí? un ecologista que falleció hace poco, eh, empezamos a tener otro tipo de visión, y a, y a pensar que podemos colaborar, eh, a fortalecer asambleas, y aportar, eh, insumos, para que cada comunidad, pueda, defenderse, o, eh, decidir por su cuenta, y, y es así que, bueno, desde que se generó la asamblea de este, nosotros, tenemos un, un, eh, participación, eh, participación porque, gentilmente nos llaman, y, y nos dan un lugar, eh, de, de afecto cada vez que hay una movilización, y después, por otro lado, eh, un ida y vuelta, porque nosotros al final terminamos, participando en asambleas. Es decir, ellos incorporaron un montón de saberes, que nosotros creíamos que teníamos, y nosotros incorporamos las metodologías y los saberes de ellos. Entonces, después se formó, ¿podemos hacer otra cosa? Eh, después empezaron a, a formar otro tipo de, de asambleas, o sea, otro tipo de conflictivas, y se empezaron a generar otras asambleas en la Patagonia, en todo el país, pero yo no puedo hablar de todas, hablo de lo que nos pasó a nosotros en la Patagonia, ¿no? Porque acá, incluso, hay compañeros que son de la cordillera, más al norte, y tienen, pero, a la larga, son parecidas las problemáticas, y las respuestas. Eh, nosotros, a partir de ahí, eh, estábamos en Mariloche, eh, contándonos nuestra historia, puedo llegar a, a contar un poco la historia de la región. Eh, empezamos a trabajar las condiciones mundiales, en esa época se hablaba de una moratoria, de los transgénicos, en Europa, que habían parado por la cuestión de la vaca loca, como que había una, eh, una moratoria, querían, eh, querían, eh, parar de consumirlo, a ver lo que era lo que pasaba, eh, bueno, nosotros nos llamó la atención, oh, mirá, pero ¿qué pasa? En el 2001 y el 2002, había, estaba lleno de comedores comunitarios, la verdad no sé en Buenos Aires, pero allá estaba lleno de comedores comunitarios, entonces, y los comedores comunitarios, cuando nos damos cuenta, como ecologistas, que les daba de comer, a presid, que la, la cámara que une, ¿no? la asociación que une a, este, Monsanto y las corporaciones de la soja, eh, tenía un plan que se llamaba Soja Solidaria, y, justamente, nos damos cuenta, porque nos llaman a nosotros, y nos dicen, ustedes no querrían recibir, una, prensa, para, eh, prensar la soja, para hacer leche, para los comedores, dijimos, bueno, acá ya estamos, estamos en problema, porque, empezamos a investigar, y sí, había, le daban a los chicos de los comedores, la moratoria estaba allá, en Europa, y acá, este, le daban leche de soja, milanesa de soja, brote de soja, coincidentemente, con el informe de la UICEF, que había dicho que, no hablaba de transgénico, pero sí hablaba de la soja, en menores, de cinco años, y una cosa así, que, eh, por la cuestión, de la alimentación saludable, no podían, no era conveniente darle soja, por una cuestión de hormonal, por ejemplo, y no toquiste, ¿eh? Si está en el calcio. Bueno, este, y, el tema era que, empezamos a, justamente, a alertar, porque no nos, no lo consideramos ético, pero bueno, enseguida salió el INTA, a, eh, a confrontar con nosotros, y tuvimos una discusión pública, con, eh, el INTA. Ahí ya, empezábamos a dividir las aguas, empezábamos a ver, eh, de qué lado estaba cada uno, y, podemos, y bueno, entonces, cuando, ocurre esto, hay unos barrios, eh, que son, en Bariloche, son barrios de sectores populares, obviamente, esos barrios que están, en Bariloche, tiene un cerro, se llama Cerro Otto, ¿no? Hay una ladera que da el lago, y la que tiene sol, hay otra ladera, que no tiene sol, tiene sombra, en el invierno, entonces, ¿dónde van a estar, los barrios de sectores populares? Del lado de la sombra, ¿no es cierto? Bueno, este, el tema es que, no, no, no empiezan a llamar, para ver, che, escuchenme, ¿pueden explicarme un poco, cómo es esto? Porque por ahí, no lo entendemos bien. Y les contamos, lo que contamos, a ustedes ahora, no nos parece, che, ¿y por qué, en vez de chamullar tanto, no, no hacemos algo en conjunto? ¿Cómo no? Justamente, en esa época, hace más de 20 años, algunos de nosotros, cuando éramos, pibes, estábamos acá, viviendo en Buenos Aires, veíamos, ¿cómo vamos a ayudar en GRIMPI? y, 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 que con este tema, con esto que nos mueve, empezaron a converger, con esto de la ecología política, empezaron a converger un montón de historias en la práctica. Y bueno, perfecto, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a un comedor donde no entra el estrangénico. Bueno, Bárbara, ¿cómo hacemos? Y el gobierno no nos da nada. La empresaria no nos da soja, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que armarlo de alguna manera autónomo, para darle una respuesta a esa crisis de manera autónoma. Y cada uno empezó a gestionar, a manguear especies, carne, al final la gente toda la semana nos daba carne, nos daba huevos, leche, y empezamos con el comedor. ¿Pero qué no encontramos en el territorio? No encontramos a los chicos. Ahora, los chicos no son chicos alemanes. En realidad, todos estos chicos tienen apellido, para la gente que conoce la Patagonia, uno se llama Meyawal, el otro Nyangucheo, su etnia, por lo menos, es Mapuche. Y entonces, bueno, empezamos a desarrollar, no solamente la asistencia, vamos a darle un marco, y empezamos a... ¿Qué podemos hacer acá? Colaborar a generar autonomía. Eso fue lo que empezamos a hacer. ¿Cuál es pasante? Bueno, se disparó, y bueno, esta gente era la gente del barrio, este es el barrio Furtillán, y a través de esta vinculación, con colaborar a generar autonomía, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Nos vinculamos con el barrio, hicimos un centro comunitario, también, también con la autonomía, lo construimos nosotros, sin financiamiento de gobierno o empresa. Hoy estamos, bueno, en nuestra sede, es un centro comunitario, cultural, hicimos el vivero de la reforestal, para el barrio, con este tipo de historias, pudimos reflexionar, la forestal, los chicos del barrio, empezaron desde ahí, a comprender el fenómeno de la forestal, ¿cómo generamos autonomía? ¿Cómo colaboramos a generar autonomía? Empezaron a capacitar, empezamos a capacitar los chicos en panadería, y, hoy, si dijimos, bueno, es una panadería, la que funciona, eran los chicos del comedor, es una panadería autónoma, venden los panes en, en el mercado comunitario, para, hace muchos años, que estamos detrás de, en Mariloche, detrás de un mercado comunitario, para esto hicimos, una, movilización, y, y, por primera vez, se usó, el referéndum en Mariloche, para que no se instale, Walmart, perdimos, 85 a 15%, pero, eso fue, lo que, generó que, a la larga, fuera un germen, para que, después, es decir, el mercado comunitario, donde venden los pibes, los pibes y las chicas, tienen una panadería, que es autónoma, de nosotros también, si hoy quieren, las llevan a otro lado, y, funcionan, están capacitados, y, otra crisis, como aquí, ya no los van a agarrar, sin organización, y sin capacitación, pero, amasando, ellos, y, nosotros estábamos en una situación de poder, frente a ellos, tratábamos de no, de no meterles fichas, de verdad, tienen que comer, no, se van a poner una represa, eh, bueno, es, veamos, pero, amasando, amasando, empiezan a preguntar al profesor, che, y, y por qué son las marchas que están haciendo, en contra de la megaminería, y, porque derogaron la ley, en el 2011, eh, el, este, en el 2011, en Río Negro, el gobernador Soria, eh, teníamos una ley, anti, cianuro, anti, minera, y la derogó, por una cuestión de disciplina, ¿no?, con el Estado Nacional, con el centro del gobierno, y ahí empiezan a, empezamos a ver, cuestiones de que, enfrentamientos entre las comunidades, que quieren elegir, cómo vivir, y las decisiones que se toman, en un gobierno central fuerte, ahí ya se empieza, a cuestionar un poquitito, vamos a incidir, y después de un día para el otro, todo lo que, intentamos incidir, una orden de, Buenos Aires, y acá se terminó todo, este, bueno, eh, a partir de ahí, los chicos, empezaron, mientras amasan, empezaron a preguntar, y fue la primera vez, en Mariloche, que hicimos 44 marchas, para que nos devuelvan, la ley, antiminera, la primera vez, que hubo sectores populares, en la marcha, porque siempre fueron, fueron marchas, de clase media, eh, muy bien, bueno, son, productos, eh, que nosotros, fabricábamos, para autosustentarnos, y ser, autosustentivos, y autónomos, pero, ¿qué pasa?, eh, no, es un lugar de espacio, en todo el barrio, eh, hay otros, eh, el tema fue, que, ahora, hace un tiempo, había otros centros comunitarios, que se cayeron, porque dependían, de, este, de financiamiento del Estado, proyectos del Estado, y hoy estamos, siendo, a otro centro comunitario, para explicarles nuestra experiencia, y ver cómo, se levantan, para, eh, ver cómo se levantan, para, con autonomía. Hoy, por ejemplo, lo que, estamos armando, que a los chicos les gustó mucho, es cuando, en los otros centros comunitarios, eh, ver, eh, el nombre de, de la factura, que son nombres, originados en, en el anarquismo, los cañoncitos, la bola de fraile, y ahí los chicos empiezan a, a anteriorese, y ver, que, eh, en cada una de las panaderías, de los centros comunitarios, que nosotros conocemos ahora, que fuimos, está, la foto de, de los anarquistas, las panaderías, pero, digamos, les dio una, una motivación, que no lo podemos creer. eh, pero sí, que están, eh, están generando su autonomía, que están trabajando, y en vez de cerrar, y la están experimentando, eh, seguimos, eh, bueno, y también hicimos recuperación, recuperación de territorios, en el barrio, como para, poder desarrollar, este, las actividades culturales, en los barrios, eh, y que ahora, bueno, ah, hicimos, eh, una radio comunitaria, en nuestro centro, tenemos una radio para, eh, para los barrios, para los centros populares, ahí se escucha, y tienen, tenemos cuatro programas mapuche, y varios programas, eh, de vecinos y vecinas. Esta es la radio, bueno, algunas ideas, eh, que, que empezamos a, a leer, que pasa, como decíamos, la ecología política, eh, nos interesaba, pero después, el incidir, incidir en, en el, en el estado, nacional, eh, ese estado nacional, venía, decidía, en el Buenos Aires, que nosotros tenemos que tener una represa, que nosotros ya tenemos que tener una mina, que, que tenemos que tomar el veneno, este, estamos hablando de situaciones concretas, y, y después, la ecología social, empezamos a, a leer un poquito, Murray Booking, que no solamente, hablaba de esto, sino que también, hablaba de, del empoderamiento, de, las, comunidades, ¿no? Y que también hablaba de una manera de gobernarse, para colaborar, con esta toma de conciencia socioambiental. una de las, este, una de la, también, uno de los insumos, eh, que nos incorporó, Murray Booking, era, eh, la cuestión de la abolición de las jerarquías, ¿por qué? Porque nosotros dentro de nuestra organización también, tenemos, eh, minoría, eh, con, bueno, en realidad, tenemos incorporada, el tema de la diversidad sexual, en la, en la, este, en la organización, y en la, las organizaciones, en las que articulamos, y, nos pareció muy interesante, eh, que, esta relación con las minorías, partía, para nosotros, de, de jerarquías, ¿no? y la abolición de las jerarquías, no solamente, Murray Booking propone la abolición del Estado, sino, sino más bien, de las jerarquías, ¿no? y, este, bueno, ahí, el concepto de ecología social, se basa en la convicción, de que los problemas psicológicos actuales, tienen su origen en profundo, en profunda, problema social, y que, por lo tanto, la crisis psicológica, es inseparable, de la crisis social, bueno, es una frase que, en esa época, ¿no? eh, nos hizo investigar un poquitito más, bueno, a partir de, de, de esto, eh, se multiplicaban, las, las conflictivas, eh, los conflictos socioambientales, se multiplicaban, pero, bueno, y con quiénes nos encontrábamos en el territorio, nos encontrábamos, en la mayoría de las comunidades, digamos, mapuche, o, eh, o, mapuche, eh, en dos sentidos, es decir, militante mapuche, o, eh, gente que es mapuche, sí o sí, digamos, es mapuche, puede decir, bueno, yo no me reconozco, o yo no milito, pero, este, eh, y cuando nosotros empezamos, hace 20 años, eh, en el interior de Río Negro, que hubo 30 años de radicalismo, nos había llamado la atención que en cada uno de los pueblos, el, el representante, eh, de cada una de las comunidades, no de los pueblos, de los parajes, era el pastor, porque, eh, en una red de, de pastores evangélicos, en toda la provincia, y la mayoría de los parajes, las comunidades, eran evangelistas, y entonces, este, el representante, el pastor, después de, diez, quince años, en todas esas comunidades, el representante es el lonco, la mayoría, el 95% de las comunidades del interior, el Río Negro tiene cuatro millones, que ni una mil hectárea de tierra fiscal, y están todas ocupadas, por pobladores, y los pobladores, este, sacando los pobladores gringos, o los terratenientes, la mayoría, eh, vienen de ese origen, ¿no? Es para darles más o menos, pero ¿qué pasa? ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con que, la, incluso las uniones de asambleas ciudadanas, que a las que pertenecemos, vamos a, a un pueblo, a un pueblo, nos llaman, che, miren, acá en el Pichileufu, eh, quiere venir la minera, bueno, no nos vamos, eh, y tratamos de, tirar de una a otra, bueno, mirá, si viene la minera, le podés decir esto, lo otro, bueno, pero nosotros no tenemos, solamente ese problema, el problema que tenemos, es que, no existimos, ¿cómo no existen? Sí, nos fuimos a fijar al catastro, y ya no existimos más, vamos al catastro, y vemos que la comunidad no existe más, y que de repente está a nombre de un, inglés, pero no estamos hablando de lo, no estamos hablando de, de Benetton, de Lewis, estamos hablando de, no sé si ustedes vieron, eh, un lugar en el mundo, una película, eh, con Federico Lupe, hace mucho, donde él, estaba la escena, de que emborrachaban un paisano, y le sacaban la, de la tierra, le vendían la tierra, le compraban la tierra a los mandos, eso está ocurriendo todos los días, en todo el territorio, durante, eh, todos estos años, nosotros vamos, ¿cómo es que no? eh, vuelvo, ¿cómo es que no existís? No, no existo, vemos, están los ingleses, decimos, ¿qué hacemos? ¿somos ambientalistas? Sí, pero, teníamos que ocuparnos de todo, eh, ¿por qué nos ocupamos de todo? Y porque, eh, la visión, no puede, sí, bueno, mira, yo te defiendo el arbolito, y, y vos, con eso, arreglate como puedas, eh, amenazamos el corte de ruta, ahí, el corte de ruta 23, hasta que no venga el director de tierra, de Río Negro, no nos vamos, vino el director de tierra, se reúne con una sola, persona, con un abogado, de, del área, de amigo nuestro, y después, ya está todo solucionado, todo solucionado, se fue, y después venía el abogado, y dice, bueno, en realidad, lo que me dijo es que, bueno, que, esta gente, necesita el acceso al río, el Chilufo, porque van a traer el desarrollo económico, porque, eh, van a poner un lodge de pesca, esto es todo lo que está pasando en todos los ríos, lodge de pesca, quiere decir que, eh, cierran el río, y traen gringos, para pescar, truchas, ¿no? Entonces, ya nadie más puede, acceder al río, pero traen desarrollo económico, bueno, le dice el abogado, pero, esta gente, vive ahí, bueno, pero, está bien, ya lo resolvimos, pero, ¿por qué no podemos negociar un pasillito, para que, ellos compran el campo de atrás, y negocian un pasillito, para que accedan al río, no, ¿qué querés? ¿Nos maten? dice el abogado, no, no, bueno, está bien, esa, la zafamos, pero, en todos lados, ustedes van, recorran el río Corcovado, ¿sí? Que va de, desde Corcovado, hasta la, desde el pueblo de Corcovado, pasando el que, hasta la frontera, toda la, la costa, está comprada por corporaciones, toda, vamos a la, querían hacer, varias represas, nosotros estamos, en este momento, ya estuvimos, eh, compartiendo esa lucha, con una comunidad mapuche, pero, eh, fuimos al pueblo, de Corcovado, y dijimos, che, muchachos, ¿por qué no, no resisten ustedes también? ¿Por qué no se organizan, para resistir a la represa? Dice, ¿y nosotros no vamos a defender un río? Antes nosotros, íbamos, y llevábamos, por ejemplo, a gente a pescar, o, eh, recogíamos, en esos bosques de ciprés, recogíamos, eh, morillas, el hongo de ciprés, que, está bueno, digamos, sacan plata, hoy no podemos, ni, recolecar hongo, ni tampoco podemos, llevar gente a pescar, está todo cerrado, por esto, yo no voy a defender algo que, no puedo acceder, ni voy a defender algo que no conozco, como mis hijos, tienen seis años, no conocen el río Porcovado, en el único lugar donde se puede acceder al río Porcovado, por ejemplo, es en donde está la recuperación, de los mapuches, de Pijama Wizard, eh, que, bueno, para muchos de ustedes, ahí está, eh, Moira Millán, y Mauro Millán, Mauro Millán es el donpo, eh, ¿sí? Bueno, estas son, todas las movilizaciones, que se realizan, estamos hablando de las movilizaciones que son anti-extractivistas, ¿sí? en la Patagonia, seguimos, bueno, seguimos, sigamos, seguimos, después en el territorio, como decía, nos estamos encontrando con muchísima problemática, pero no encontramos con la gente, estas son las protestas que estamos haciendo relacionadas, pero, ¿qué pasa? en una de las marchas contra la megaminería, aparece una comunidad de Pilmaiquén, que es del otro lado de la corillera, en, 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 en lo que es Chile, en el río Pilmaiquén, y vienen, dicen, muchachos, nosotros, no dicen muchachos, pero, este, nosotros, tenemos un problema, nos desalojan la comunidad, porque, quieren hacer una represa, para alimentar la megaminería, ah, bueno, bueno, pero, venimos a buscar apoyo en ustedes, bueno, son del otro lado de la cordillera, nosotros, los incorporamos a las marchas, estamos incorporados, el pueblo mapuche, porque, es lógico, digamos, es algo que, nadie va a, no somos, ni nosotros, ni otros, son organizaciones, indigenistas, eh, tenemos que, estar con ellos, eh, tenemos que, seguir la misma lucha, ¿qué le vas a decir? que no, 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 mirá, estamos en la marcha, es por esta, represa, o por esta minera, y no por la minera, tuya, que además, está del otro lado, de, de la frontera, y es otro país, bueno, a partir de ahí, eh, ¿qué es lo que ocurre? uno de los, chicos, mapuche, eh, el militante mapuche, se va para allá, bueno, pasarlo, no, esto, esto es, eh, les explico, eh, es el caso policial, donde, hay un, un mapuche, que se llama Facundo John Eswall, ¿sí? que hemos conocido en los medios de comunicación, es un militante mapuche, pero, ¿qué pasa? fue, a Pilma y Ken, porque había, eran, tres, hombres, y una mujer, una mujer era, era la machi, contra todos los carabineros, eh, que los iban a desfrojar, fuerzas para policiales, amenazas, para que se vayan, imagínense, las corporaciones, todo lo que pueden hacer, frente a un cacerío, una comunidad, con, esa cantidad de gente, este, fue, cuando ya no es igual, fue, y dijo, no, bueno, los ayudó, eh, vino la, eh, porque era mapuche, la comunidad era mapuche, vino la, los cabineros, vinieron, y bueno, les armaron ahí una causa, este, acá explica la causa, y, bueno, en esa causa, el tema era que, eh, Facundo John Eswall, como no era, este, una causa, con un delito, grave, sino que, de tenencia, de armas, y era un trabuco, un aranjero, que estaba en la, eh, en la casa, ahí, en el río, y, entonces, les dieron, escarcelación, los, los metieron presos, para, este, para instintividad, eh, los liberan, y, bueno, Facundo John Eswall, viene para, se escapa, se escapa, viene para la Argentina, y, los demás, los chilenos, fueron, este, sobreseguidos, y, entonces, bueno, acá se le arma, un, eh, juicio, para, la extradición, eh, el mismo día, que, Bachelet, se junta con Macri, eh, lo detienen, a Facundo John Eswall, eh, se le hace un juicio, de extradición, el juicio se anula, ¿por qué? porque, el Estado, digamos, el Estado, la Fiscalía, puso testigo, y resulta que, eh, el testigo, era falso, entonces, se anuló el juicio, preso, y, el día que se junta, Bachelet, con Macri, lo, lo, lo apresan, de nuevo, aún con el juicio, anulado, y, y, todavía no estaba terminado, porque era, había una apelación, en la Corte Suprema, pero, de todas maneras, estaba preso, y, todavía está preso, este, vive, Facundo John Eswall, eh, más allá, de, qué es, lo que, él tiga, porque está llamando, a, a la rebelión, a la rebelión, del pueblo capuche, en realidad, digo, eh, el caso que yo cuento, es un caso, que pasa todos los días, están desalojando, a las comunidades, y, por otro lado, eh, las fuerzas policiales, están detrás de esas comunidades, y lo que están tratando de hacer, es, eh, criminalizarlo, eh, acá, obviamente, me acuerdo, hay un actor, que es el pueblo mapuche, que, el, hay un actor allá, en Patagonia, ese pueblo dice, eh, no queremos, eh, no queremos fracking, no queremos petrolera, no queremos milera, en territorio mapuche, tenemos que conciliar con ellos, ¿no es cierto? porque dicen, no queremos, porque nosotros no queremos, bueno, vamos a respetar la diversidad, tenemos que tener en cuenta, que nos vamos a tener que bancar, que digan, que no lo quieren, por los motivos que ellos expongan, no solamente, los motivos, van a ser motivos nuestros, y, eh, el compañero, que habló, eh, esta mañana, decía, fuimos educados, eh, y actuamos como, si las cosas fueran, como siempre fueron, y es muy peligroso, para ser, para ser suave, es muy peligroso, eh, y saber, bueno, tratar de, de buscar que mundo queremos, eh, por ahí nosotros, tendríamos que tener en cuenta, que hay gente que se considera, que es otra nación, y está actuando, este, de una manera, parecida a la no extra, pero que tiene su metodología, pero por otro lado, eh, si queremos un mundo, qué modelo de mundo queremos, nos imaginamos, un modelo de mundo, que, donde quepan todos, que estamos todos de acuerdo, pero no podemos, eh, si no, si no existe, un actor, si no existe un actor, de, que sea, el actor, no mapuche, por ejemplo, no está organizado, no sabe en qué responder, frente a esa problemática, de esta gente, que dice, somos una nación, eh, ¿qué es lo que quieren? Y mucha gente no sabe, qué es lo que quieren, mucha gente no sabe, que quieren autonomía, que no quieren hacer un Estado, de repente, vemos que, los kurdos, tienen autonomía, no quieren hacer un Estado, y por qué quieren autonomía, y bueno, es un problema de ellos, pero, ¿qué es la autonomía? Eh, es muy importante, me parece, que tengamos, eh, desarrollos, en estas cuestiones, de qué, qué son las autonomías, ¿no? Eh, si, los kurdos tienen, eh, el, confederalismo democrático, que son, confederaciones, comunidades autónomas, con democracia directa, perfecto, leemos al líder kurdo, que está preso, eh, en Turquía, y vemos que, en el primer libro, dice, bueno, todo esto, salió de las, de mis charlas, con Murrah Boki, que es el, geologista, que justamente, era el que nosotros, empezamos a leer, y, que bueno, y el tipo, que proponía, una manera de gobernarse, un poco diferente, a lo que es, aceptar, las, eh, aceptar, las, indicaciones, del Estado, eh, y del gobierno central, entonces, bueno, empiezan a dar vuelta, un montón de ideas, donde, a nosotros nos parece, que hay que incorporarlas, a la discusión, hacemos un congreso nacional, de lo que sea, bueno, tenemos en cuenta, que hay gente, que dice, que son otra nación, en este territorio, no, lo que estamos haciendo, si los mapuches, fueron, a recuperar, un territorio, lo que nosotros, estamos haciendo, es, tratarlo como, un delito, de la propiedad privada, no estamos, tratándolo, no tenemos, una respuesta, ¿no? nosotros estamos, con la inercia, de las respuestas, que ya están dadas, que ya tenemos, las herramientas, que tenemos, pero, ¿qué es lo que pasa? eh, esa gente, tiene derecho, a pensar lo que piensa, eh, tiene derecho, a que los consideremos, yo no, no estoy proponiendo, nada en especial, pero sí, que a muchas, muchas veces, a nosotros nos pasa, que no consideramos, me pasa a mí, cuando estoy, con ellos, digo, hagamos un congreso nacional, y los miro, ah, de, digamos, y empiezo, a corregirme, para encontrarle la vuelta, eh, eh, asocian, eh, asocian, las acciones, de los, eh, de los mapuche, que están en el territorio, que son los que están respondiendo, a la represa, a, al avance, de, de los terratenientes extranjeros, al avance, de los terratenientes, ¿sí? A los que, todo el mundo tiene, papeles, está flojo de papeles, eh, y, los están tratando, como delincuentes, frente a la propiedad privada, y los asocian con, eh, la RAM, todo el mundo ya conoce la RAM, y nadie, y no sabemos que es la RAM, algunos sí, pero, en realidad, ya sabemos, ya sabemos lo que tenemos que decir, escuchando, mirando la tele, pero, ¿qué pasa? ahora hubo una recuperación de territorio, que está dentro de un parque nacional, y esa recuperación de territorio, fue la policía, fue la gendarmería, fue, eh, prefectura, como si fueran unos delincuentes, y en realidad, dice, la RAM, la RAM, no, no fue la RAM, hacía dos meses que estaban esos chicos ahí, vivían en un barrio, viven en un barrio, al lado del barrio donde vivo yo, y, ¿qué pasa? esa comunidad, hace un tiempo, está viviendo en un terrenito, como si fuera una villa, para, para que se den más o menos, una idea, y, de este lado de la cordillera, no hay machis, la machis, la, llamando, la, que tiene, una autoridad que tiene, eh, a cargo de la salud espiritual y física, no hay de este lado de la cordillera, bueno, ¿por qué no hay? porque, se consideró que no hay armonía, en este lado de la cordillera, entonces, van todos, a Chile, a atenderse por las machis, porque no quieren medicina, occidental, pero no solamente van a Mapuche, van, gente progre, van a atenderse por las machis, esa es la, ahora, ¿qué pasa? cuando, se van a atender allá, vienen las machis y dicen, eh, primero, había machis, pero las mataron en la campaña del desierto, había algo que es muy significativo, las mataron a las machis, hoy, ¿qué estamos viendo? vienen las machis de, de Chile, dicen acá, hay una chica de 15 años, que tiene actitudes, como para ser la primera machis, de, del, Puelmapu, que es, eh, el territorio que está de la cordillera para acá, ¿sí? eh, y le dicen, bueno, pero van a tener que tener otro territorio, porque, no puede desarrollarse, la primera machis de acá, tiene que, tener un territorio, tiene que mudarse, quisieron, se fueron, no fueron a, recuperar territorio, a, eh, este, a, a, a mí, a, a alguno de ustedes, fueron a parques nacionales, y recuperaron territorio, y se pusieron a sembrar, sembrar, levantar sus caceríos, porque iba a ser la primera machis, que iba a ser, era, era, es algo, muy grande, ocurre que, cuando empiezan, tenemos que tener idea del contexto, no fueron a cualquier lado del parque nacionales, se pusieron al lado de otra comunidad mapuche, que está en parques nacionales, y que negoció con parques nacionales, y con manejo, o sea, que no es que tampoco, que tomaron el bosque de las rayales, están al lado de una comunidad mapuche, que está dentro del parque nacional, y además, tenemos una historia, siempre, siempre, que los mapuches, tuvieron acciones adentro del parque nacionales, primero eran delincuentes, pero después dejaron de ser delincuentes, ellos querían tener, que no los desaloje el parque nacionales, al final se generó el comanejo, pero antes del comanejo, ellos ocuparon, eran delincuentes, y entonces, el ejército, les de que era matarlos a todos, porque, nosotros ganamos, la conquista del desierto, ahora, resultó, que, parques, la nación, acepta el comanejo, entonces ahora están adentro de la ley, ahora, después resulta, que cada uno de los políticos, que estaban en parque nacionales, dice, bueno, pusieron un montón de gente, a trabajar en el comanejo, cobrando sueldo, pero, desde, el partido gobernante, ahora, los mapuches decían, escúchame, ustedes cobran, y nosotros hacemos laburo, queremos cobrar también, por el comanejo, fueron y tomaron, tomaron, la intendencia, del parque nacional, la guapi, y tomaron la intendencia, del parque nacional, delincuentes, hay que ir con el ejército, y matarlos a todos, no, no, ya está, están todos trabajando, entonces, ahora, ahora no son delincuentes, ahora, qué pasa, están adentro de la ley, entonces, van todos los días, se dan tendencia de pagar, que trabajan, entonces, digamos, tenemos que tener, en cuenta, la trayectoria, de la lucha, en Neuquén, también, el lugar donde nosotros, pagamos, y tenemos que pagarle, la entrada, a un mapuche, eso, antes fue un conflicto, pero se resolvió, por la vida política, hoy, lamentablemente, la mayoría, de la gente, con la que hablamos, que mira solamente la tele, se piensa que hay un grupo, de terroristas, pero, qué pasa, yo miro, ahí teníamos un montón de cosas, para hablar, y no las voy a hablar, porque ya, además, se me va a terminar el tiempo, pero, el tema, es que estamos, estoy muy atravesado, por las cuestiones, que están, este, ocurriendo, en este momento, y por otro lado, tiene mucho que ver, con los ecologistas, yo le voy a decir, dos datos, le voy a decir, dos datos, que van a parecer ridículos, no me van a, hay algunas personas, no me van a creer, pero voy a dejar, la intriga, este, el tema, es que, nosotros, como, como sociedad, hay cosas, que están pasando, que vamos a tener, que cambiar, la manera de pensar, de considerar, para después, poder decidir, y hacer crítica, pero, con la herramienta, que estamos teniendo, en este momento, es muy difícil, hacer crítica, o tomar postura, yo estoy en contra, yo estoy a favor, los mapuches, no tienen, la misma respuesta, que nosotros, la misma estrategia, no tienen, frente a, frente al avance, de Lewis, de Benetton, el avance, del extractivismo, ellos, no tienen, tanta paciencia, pero, ojo, no son, un grupo terrorista, si, tampoco soy, el representante, de los mapuches, para defenderlo, pero, yo, quiero ver, si, miramos, de manera, de manera objetiva, las acciones, podrían haber sido, algunos de ellos, algunos, podrían haber sido, terroristas, no son terroristas, no mataron a nadie, si, y si, vemos, las, las, la lista, de lo que, reivindican, este, bueno, si, destruimos, unas máquinas, que eran, de Lewis, de los emprendimientos, de Lewis, bueno, está bien, no está bien, pero, Greenpeace, me contaban, los chicos de Greenpeace, que no utilizaron, topadoras, en, este, en, salta, está dentro, de lo que es, sabotaje, ojo, hay cosas, que están elaboradas, se sabe que, algunas son sabotaje, otras son, terrorismo, entonces, por ahí, menos nada, nosotros no estamos de acuerdo, con ninguna, pero si tenemos que saber, que es de un color, y que es de otro color, ¿no? por lo menos, para después, tomar una postura, pero no es todo lo mismo, y si ustedes empiezan a, a mirar, todas esas, de los más extremos, digo, entran todos dentro del sabotaje, de todas maneras, las dos cosas que yo les, les iba a comentar, era que, eh, este personaje, que está preso, el Facundo de Unio Guadal, que representa a esa rebelión, que la mayoría, de, de las comunidades, este, aceptan, las reivindicaciones, no la metodología, ¿sí? la mayoría, aceptan, esas, reivindicaciones, eh, este, este personaje, Facundo de Unio Guadal, si uno va a una escuela, de, de Río Negro, o una escuela, del sector popular, es Rubén Hú, todos los chicos lo conocen, todos, todos los chicos, es el ídolo, de, de los chicos, estamos hablando, tengo compañeros, en vivo, y son maestros, justamente, en la primaria. Eh, ¿cómo se va?